Niberka Marte, la acomodadora y capitana del equipo de República Dominicana, fue electa como la jugadora más valiosa de la 19ª Copa Panamericana Femenina luego de que su equipo ganara su quinta medalla de oro sobre Colombia en la Arena Sonora de Hermosillo. Marte compartió el podio de honor con sus compañeras de equipo Betania de Lakers, premiada como primera mejor atacante y servicio, Geraldine González, primera mejor central, Gaila González, mejor opuesta y Brenda Castillo, la mejor libero, receptora y defensa. Del equipo medallista de Plata Colombia, María Alejandra Marín fue electa la mejor acomodadora y Darlevis Mosquera como segunda mejor central. La atacante de esquina Avery Skinner de los Estados Unidos y medalla de bronce, recibió los reconocimientos como segunda mejor atacante y máxima anotadora. La ceremonia de clausura fue presidida por el presidente de Norseca Cristóbal Marte Haufaist, acompañado por la invitada de Honor Ana Guevara, directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y del Deporte, CONADE, de México. Si te gustó nuestro video, suscríbete a nuestro canal.